¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos el Toyota Supra original de la película The Fats and the Furious, o sea Rápido y Furiosa, conocido acá en América Latina y en España a todo gas, fue vendido por 550 mil dólares y bueno, como sabemos la unidad que manejó el Toyota Supra. El fallecido actor Paul Walker en el rodaje de la primera película de esta famosa saga se subastó por una cifra de récord en el esperado evento de Barrett Jackson en la ciudad estadounidense Las Vegas y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos son muchos los coches que formaron parte de la exitosa saga de películas que conforman a la película, a la franquicia Fats and Furious, o sea conocida acá en Hispanoamérica como Rápido y Furioso y a todo gas en España. Pero quizás muchos fanáticos se queden con los vehículos de la primera película, ya sea el Mitsubishi Eclipse de Brian, el Mazda RX-7 o el incombustible 2 Chargers de Dominic Toretto, el Nissan S14 de Letty o el Volkswagen Jetta de G's, entre otros. En esta lista nos ha nombrado uno bastante especial que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de esta cinta, el Toyota Supra de Brian O'Connor, que como sabemos fue interpretado por el fallecido Paul Walker, del cual de su deceso se van a cumplir, ya se cumplen casi 10 años y bueno, Dom y los demás se encargaron a poner a punto este vehículo japonés para posteriormente regalárselo a su amigo Connor, protagonizando una de las escenas más famosas de la película Rápido y Furioso, es decir la carrera al final junto al Charger de Toretto, cuando termina la película Dominic, quien toma la posición de este Supra y ahora un afortunado coleccionista podrá hacer lo mismo ya con este automóvil que se subastó recientemente en el evento de Barrett Jackson, que se celebró los recientes días 17, 18 y 19 de junio en Las Vegas, precisamente en Estados Unidos, una de las ofertas más interesantes de este evento, que se cerró con un precio de 550 mil dólares, algo así como 533 millones de pesos chilenos, que lo convierte en uno de los Toyota Supra más caros jamás vendidos, solamente superado por casos como el primer Toyota GR Supra que fue vendido por más de 2 millones de dólares. Bueno, se habla precisamente de una unidad que está en buenas condiciones, que puede presumir de ser el vehículo original de la primera película de la franquicia, y es que el difunto actor Paul Walker lo condujo en algunas escenas tanto interiores como exteriores, que como yo ya les dije anteriormente, ya estamos a casi 10 años de que se cumplen, estamos a casi 10 años de que se cumple de su partida de este mundo, además, este mismo automóvil participó en la película Chufats Chufurrus, es decir, la segunda entrega de la famosa franquicia de automóviles y acciones, esta vez con una decoración y un propietario distinto. Muchos recordarán su presencia en la carrera clandestina que da comienzo a esta película, con Slap Jack, o sea, Michael Elly, al volante, no obstante, después de la filmación de esta segunda entrega, el Toyota Supra volvió a su condición original, la más conocida y querida por el gran público. Bueno, como sabemos, este vehículo japonés presenta una pintura con acabado perlado candy orange, de un Lamborghini Diablo, con una figura conocida como Nuclear Gladiator. En el lateral, el kit de carrocería posee un parachoques delantero y faldones laterales Vomex, capó estilo TDR, alerón trasero APR de aluminio y llantas de 5 radios de 19 pulgadas. En su sección interior destaca una tapicería de color azul que cubre los asientos y también los paneles de las puertas, así como un volante marca Momo, una pantalla táctil y diversos relojes encargados de medir tanto las presiones como las temperaturas. Bueno, a diferencia del Supra de Brian, esta unidad posee su mecánica original. Sin modificar, se habla de un motor de 6 cilindros turboalimentado en línea de 3 litros, el 2JZ GT, que tiene como potencia 325 caballos y como par máximo 427 Nm, que van conectados a una caja de transmisión de tipo automática de 4 marchas. No obstante, posee una palanca de cambio redonda de pequeño tamaño para que parezca una caja de transmisión manual. Como no podía ser de otra manera, toda la energía es enviada hacia el tren posterior. Bueno, la venta de este icónico vehículo posee una amplia documentación sobre este automóvil y un certificado de autenticidad. Cabe recordar que, además, en el año 1015, Mekum subastó otro Toyota Supra, también de la franquicia Fats & Furious, por 185 mil dólares, algo así como 181 millones de pesos chilenos, aunque ese ejemplar poseía un bloque atmosférico y una caja de cambios de 5 marchas tipo manual. Esto da una idea de la cantidad vertiginosa que alcanza este ejemplar de Barrett Jackson, comparado con sus hermanos a lo que ha superado de largo con un precio pocas veces visto en un ejemplar del Supra. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. Chao.